La actividad consistía en la entrega de títulos gratuitos, nosotros hicimos la entrega de alrededor de 16 títulos correspondientes a distintas localidades de la provincia del Tamarugal principalmente y apunta por supuesto al compromiso del gobierno de la presidenta en mejorar la calidad de vida, en superar la desigualdad. Se trata efectivamente de terrenos en los cuales las personas tienen ocupaciones ancestrales en muchos casos, ocupaciones por más de 5 años y en lo cual han cumplido con cada uno de los requisitos que nosotros contemplamos para la entrega de dichos títulos y de tal forma que se le entrega la resolución y la inscripción respectiva ante el conservador de bienes raíces. De verdad una felicidad para nosotros poder colaborar y entregarle lo tan anhelado para que puedan mejorar su calidad de vida y en este caso además al cuerpo de bomberos de Guara, el local, el lugar donde funcionan y que le permitirá desarrollar su actividad y de mucha mejor manera. Bueno, es una alegreza inmensa ya que hemos estado luchando por varios años, bueno, ahora se van a poder lograr muchas cosas, bueno, uno que es la construcción ya en sí, del cuartel definitivo, ya, donde podamos, bueno, tener las mejores comodidades. Muy contenta de haber recibido el certificado porque así ya, bueno, no tengo, en otro lado no tengo un terreno, una casa, no tengo, hasta la fecha yo tengo 65 años, no he podido lograr tener mi casa, pero allá en mi pueblo sí tengo y eso es la felicidad más grande que me da porque por lo menos tengo una casa, donde decir, acá voy a morir y mi pueblo, bueno, para allá no llegaba el vehículo, hace como tres años que empezó a llegar el vehículo, entonces feliz ahora con esto porque así yo digo, esto es mío, ¿no? Eso.